Si el año pasado tuvimos problemas quizás de este año tengamos más Pero no se apure que la Navidad a la vuelta el estilo está Pero no se apure que la Navidad a la vuelta el estilo está ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechon, a rojo, a cantura y a beber ron Que venga bolsilla, venga lejos Y que se chave todo, compay, olvidemos todo y a gozarnos todo No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre, que es fecha pa' vacilar Y tú no olvides que en diciembre, época de vacilar ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechon, a rojo, a cantura y a beber ron Que venga bolsilla, venga lejos Y que se chave todo, compay, olvidemos todo y a gozarnos todo En la fiesta de militos, todos gritaban así ¡Vamos pa' aquí! ¡O no, vamos pa' allá! A pura enseñar, aquí entornamos y nos vamos pa' otro lado Porque este bonche no para ¡Vamos pa' aquí! ¡O no, vamos pa' allá! Nosotros nos metemos por aquí, nos salimos por allá Y así nos avanecemos ¡Vamos pa' aquí! ¡O no, vamos pa' allá! Todo aquel que quiera que se arrime y que me siga Que este jordorio no se termina ¡Vamos pa' aquí! ¡O no, vamos pa' allá! Eso es, a comer pastel, a comer lechon Que nos sorprende el día en este rumbo mío ¡Vamos pa' aquí! ¡O no, vamos pa' allá! Yo le digo ¡Sigamos compadre! ¡Mire! Que la fiesta te encendía ¡Sigamos compadre! ¡Siga! ¡No quiero que pare! ¡Sigamos compadre! ¡Vaya, vaya! ¡Busquiala, comadre! ¡Sigamos compadre! 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 A mi casa ahora para besar y abrazar a mi mamá Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Si te sientes solo y triste y no tienes donde llegar Ven que te invito a mi casa ahora para que pases contentos esta noche de Navidad Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Honra a tu padre y tu madre, en la Biblia escrito está Ruegala a Dios que la presente, contenta y feliz en este año que ya se va Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Y si no la tienes viva, tú me la quedan con visitas Ven a la tumba, visítala Lleva en un gramo de padre, que con ella tú debes estar Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Gloria a Dios en las alturas Y paz en las tierras, hombres de buena voluntad Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Quiero mandar un saludo a las madres en especial Placina, Ramón, Anitta, Abuelita, Isabel, que están felices en esta noche de Navidad Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Aunque yo me encuentre lejos, yo te quiero, madre mía Y te canto en este día, blasina linda, esta bella melodía Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Quiero pasarla contento junto con la gente mía Quiero cantarle a mi pueblo y brindar con alegría Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Ven, ven, cinco pa' la doce, que daño más, termine Ven, 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 cinco pa' la doce, que daño más, termine Ven, 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 ven Que vacilón, que vacilón, que vacilón Llegaron los federales Ya va a empezar la fiesta Las fiestas de Navidad Y aquí Barito cantando Todos nos va a dejar Vamos a que no recuadra Y el más remoto de Incon Se escucha a mi Barito cantando su inspiración Digo Orejita Los federales ahora queremos Con toro de devoción Deseanles un feliz año a todos de corazón Se acerca la Navidad Todos nos va a dejar En mi Barito cantando Hay de felicidad Se acerca la Navidad Felicidades con todos nos va a alegrar Y aquí Barito cantando Hay de felicidad Lola y le, lola y le, lola y le, lola Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Que acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar En mi Barito cantando Bailes de felicidad Bailes de felicidad Homenaje al palo del trono A la Navidad Y a todos nos va a alegrar En mi Barito cantando Bailes de felicidad Todo el mundo con la clave Vamos a invitar a María A la bollera Oye que se prendió la rumba caballero Con los verales de la salsa ¡Uy! 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 ¡Feliz Navidad, salsero! Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre En un humilde pesebre La luz del mundo llegó ¡Anda! ¡Feliz Navidad! ¡A todos los latinos del mundo! ¡Déjalo! ¡Woo! Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Deseamos de corazón ¡El diablo! ¡Azalto de Navidad! Los verales de la salsa De Venezuela ¡Azalto de Navidad! ¡Guapea orejita! ¡Azalto de Navidad! ¡Azalto de Navidad!